¡Papá! ¡Mamá! ¿Estáis ahí? ¡Mis llaves no funcionan! ¿Podéis abrirme? Juan, deja de llamar ya. ¡Joder, papá! ¡Ya era hora! ¡Abre! ¡Que no puedo abrir la puerta con mi llave! Eso es porque hemos cambiado la cerradura. ¡Bueno, vale, papá! ¡Pero abre ya que me estoy cagando, joder! Si hemos cambiado la cerradura es precisamente para que no volvieras a entrar. ¿Cómo? Juan, ya me has oído. ¡Mamá! ¿Has oído a papá? Dile a mamá que se ponga. Tu madre está de acuerdo con todo. ¡Y una mierda! ¡Mamá! He dicho que tu madre está de acuerdo con todo. Déjala en paz y vete de una vez. ¿Cómo queréis que me vaya? Me voy de vacaciones y cuando llego me encuentro con esto. Lo siento, hijo. ¿Pero qué clase de persona sois? Que yo tengo mis derechos, ¿eh? Somos tus padres y ya te hemos aguantado bastante. O te marchas o llamo a la policía. ¿Y dónde quieres que vaya? Así sin más, sin avisar. De momento a casa de uno de tus amigos y luego te buscas una habitación de alquiler como todo el mundo. ¿Cómo me voy a buscar una habitación de alquiler con lo que cuesta todo? Si no tengo trabajo ni tengo dinero. Ese es el problema. Búscate un trabajo y así podrás alquilar un piso. ¡Joder, papá! ¿Que no lees los periódicos o qué? ¿Que es culpa de la sociedad que me ha hecho así? Pues te las apañas tú solo, que ya eres mayorcito. Muy bien. Muy bien. Pues si eso es lo que queréis, me marcho. Perfecto. Me voy a casa de la abuela, que ella es más persona que vosotros. A mi casa no hace falta que vayas. Abuela. Ya me has oído. Ni te acerques a mi casa. Abuela, ¿pero cómo me dices eso? Si soy tu pichurri. Ni pichurri ni hostias. Eras mi pichurri cuando tenías 5 años. Ahora lo que eres es un jeta. Abuela, pero papá, ¿por qué me dices esto? Ya tienes 40 años. Creo que ya es hora que te marches de casa. Pero eso no es justo. Vosotros tenéis 65, ¿no? Pues si no es vosotros, coño. Lo siento, hijo. ¡Papá! Te esperamos para comer en Navidad. A las 2 en punto. En Navidad. ¡Pero si estamos en Semana Santa! Y no llegues tarde. ¡Jeta! Cálmese, cálmese, mamá, que le va a dar un ataque al corazón. ¡Hostias! Cariño, ¿ocurre algo? No, no, no. Tranquila. Un imbécil que vende enciclopedias o no sé qué. No, no te preocupes por nada. Vamos, mamá, que es la hora de comer. Juan, ¿estás ahí? ¡Mamá! ¿Estás bien, hijo? Mamá, tengo mucha hambre. Hace un par de horas que no como nada. Tu padre está muy enfadado. ¡Pero yo no he hecho nada, mamá! Ya lo sé, hijo, ya. Tú siempre has sido muy bueno. ¡Jame subir, mamá! Es que tu padre no quiere. ¡Pero es que estoy con mucha hambre! Bueno, vale. En la nevera hay tortilla de patatas. Tu padre se la guardaba para cenar. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, mamá! Mamá, una cosita. ¿Qué? ¿Te importa que suba con una amiga y que se quede unos días? ¡Claro que no! Perfecto. ¡Mil gracias, mamá! ¡Ya está! ¡Solucionado! ¡Vamos! Cariño, ¿has visto el trozo de tortilla que quedaba en la nevera? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.